Se endurece la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Lozada difunde un video con duras críticas a Macri por su favoritismo hacia Angelini. Matías Chale, precandidato a concejal, se refirió al respecto y fijó su posición. Estimado expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Si no dejamos atrás a Cristina y todo lo que ella representa, este país no tiene futuro. Por eso me sorprende el aval que le está dando a la precandidatura de Federico Angelini. Tenemos que cuidar cada banca para que Cristina no se lleve puesta a la República. ¿Sabe usted que si Angelini asumiera como senador, podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo? ¿Cómo puede ser entonces que usted apoye a quien estaría dejándoles la mayoría en la Cámara de Diputados? Somos muchos los que dejamos todo porque creemos que esta elección es trascendental. Si se activa esa sucesión, el kirchnerismo hará todo para que esa banca la ocupe quien fuera sexta en esa lista y hoy es aliada del gobierno. No habrá leyes ni razones que le impidan a la vicepresidente ni a su presidente ir por esa banca. No la arriesguemos. Esta elección no trata de quien defendió más a su gobierno. Esta elección define si frenamos a Cristina Fernández de Kirchner o le dejamos otra vez la puerta entreabierta. En el 2019 la subestimamos y eso nos costó la derrota. Además de ser duros en las declaraciones, le pido que seamos firmes cuidando cada banca. Evitemos que por un favoritismo en la interna, el kirchnerismo se quede con una banca en la Cámara de Diputados que hoy es de Juntos por el Cambio. Con cualquiera de los otros precandidatos no hay riesgo de regalarle nada a Cristina. Se lo digo con el máximo de los respetos. Soy Carolina Lozada, precandidata a senadora nacional en la provincia de Santa Fe por Juntos por el Cambio. Me parece bien, me parece bien. A ver, nosotros en Cañada de Gómez tenemos lista única. Sí. Y hemos recibido a todos los candidatos provinciales a pesar de que nuestra lista a nivel local se llama Cambiemos con Ganas, que es la lista, el mismo nombre de la lista en la misma línea de Carolina Lozada y Mario Barletta. Pero al interior de la lista tenemos compañeros de Fórmula que están cerca de Corral, Roy, Lucila Lehmann, de las otras listas también de Maxi Pujaro y de Chumpitás. No tenemos integrantes de la lista de Angelini, no vino Angelini hasta ahora, pero la verdad que hemos recibido, vos estuviste en todas las visitas, a todos los candidatos como corresponde. Te vi en tantas notas que tiene que ver con esto, te estás diciendo vos, digo, ¿vienes fulano o vienes Chales? Vienes fulano o vienes Chales. Claro, porque, a ver, lista única, candidatos locales, recibimos a todos los que vienen de arriba. Macri debería estar por encima y por arriba de todos los candidatos provinciales en Santa Fe. Yo comparto que tendría que haber, o sea, se sacó foto con todos, pero no tendría que haber tratado de inclinar la balanza para ningún lado o darle más apoyo a uno que a otro, sin hacer diferencias. Me parece que es lo que corresponde. En las internas me parece que, obviamente, se ha subido un poco más el tono por este tipo de cosas, pero nosotros siempre apostamos... Se ha subido mucho, poquito... Y siempre se puede subir un poco más. Todavía se puede subir más que esto. Sí, sin duda, sin duda. Pero la verdad que en las internas hay que hacerlas civilizadas, hay que hacerlas constructivas. Por eso cuando vienen de afuera, vienen de Buenos Aires, y no suman a la cordialidad en la cual se tienen que manejar los parámetros de una interna, obviamente que no le hace bien. Entiendo que puede tener favoritismo por uno o por otro, pero tiene que tener templanzas. Si quiere ser un dirigente nacional, como fue ex presidente y demás, tiene que tener esa altura política para saber manejarse. A otros dirigentes de mayor calibre o de mejor formación, me parece que esas cosas no le pasan. Lo último. Está claro. Entonces, usted también no lo hace por una cuestión también de jurisdicciones, pero es casi que está también diciéndole a Macri lo mismo que Lozada. Está totalmente de acuerdo. Si yo tuviera interna en Cañada de Gómez, y viene, sería candidato a gobernador único, a senador único, a presidente único, y se saca la foto o inclina la balanza, o lo abraza más fuerte a uno que a otro, eso no es parcialidad, eso no es igualdad de condiciones. Me parece que no corresponde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!